¡Hola! ¿Qué tal Majoni? Bienvenido, bienvenida al Heroes of the Storm Soy Eloy, pues aún no me conoces, estamos en Resistencia en Braxis Y soy cuarto pick, Resistencia en Braxis es mi mapa favorito Gracias por poder otra vez, me encantan los mapas pequeños, la verdad Soy partidario de los mapas de dos líneas, me gustan, bueno Miras encantadas no tanto, pero Resistencia en Braxis y Capas de Madre de Eternidad Suelen ser mis mapas favoritos, me gustan, me gustan Hace tiempo que no podíamos jugar estos mapas, al menos yo no No, no, meses, meses y meses y no, no Banemos por parte de los dos equipos, tenemos Genji, Mephisto en el equipo rojo Y Malganis, Medif en nuestro equipo, que estaba planteando ese cuadro a Medif De todas formas, creo que en esta partida voy a soportear, tenemos ahí una de tanque Gul'dan, ahí de DPS con mucha limpieza, ya sabéis, Resistencia en Braxis Limpieza de líneas, las necesitamos, las necesitamos, cuanta más mejor nunca sobra Y si tienes varios que empujen y limpien línea la línea de 4 en el bot Puedes meter muchísima presión al principio y hacer un poco Snowball de experiencia Ganar objetivos, por ejemplo, vamos a tener Azmodan-Guldan Me parece una pareja estupenda para tener en la línea de 4 Tronar un support, que creo que voy a elegir Malfurión, no cuadra mucho dentro de lo que cae Bueno, no está mal Malfurión, eh, abrir sería mejor, pero ya la jugamos hace poco Vamos a jugar Malfurión Pues Johanna, Azmodan, Gul'dan, Malfurión, línea de 4, estupenda Estupenda, a no ser que pillen un puntos de tanque, que esa sería una buena respuesta O un Anubarak, algo así, antimagia El equipo enemigo tiene a Hanzo y a Bala También dos grandes DPS, ellos han variado Hanzo tiene más daño de habilidades y Bala más de autoataques A no ser que Hanzo vaya a autoataques, aún así tiene daño de habilidades Diablo es su tanque, que antiguamente era una gran respuesta anti... Iba a decir magos, pero son más bien héroes de habilidades Actualmente sigue siéndolo, pero tienes que elegir la activa de nivel 1 Y hay buenas opciones ahí que te pierdes, además es una activa No lo tienes siempre, antes tenía armadura, anti-habilidades de base Con un talento por las almas Que tenía acumuladas, Alex Trasa Es el último baneo de esta segunda fase Por nuestra parte, el equipo enemigo está pensándose que quitar Nos falta support, solo laner Quitar a una de estos dos, imagino, es lo más lógico Pues no, para callarme un poco la boquita Ha quitado a Mayef Vale, Mayef también está bien Pero, o sea, está bien Si fuésemos a una configuración de Mayef, pero no es el caso Vamos a ver las skins mientras fijan a Guldan Voy a ir con, o sea, la fiestera Le voy a poner un estandarte Podría poner el de la Blitzkorn, no sé por qué no he puesto la Blitzkorn Voy a poner un estandarte de estos de los eventos molones Mientras fijo a Malfurion Y vamos con ellos No sé si le he llamado Malganis en algún momento Malfurion, Malfurion te ha llamado Malganis Me dice que sí, así que será que no Cambiamos también ahí el comentarista El equipo enemigo aparece con una Irel de solo Y les queda un pick para terminar la configuración Que debería ser un support Y así es, Melena Blanca Me encantan esa skin de Melena Blanca Sinceramente, me gusta mucho Último pick por parte de nuestro equipo Necesitamos un... ¿What? Un solo Pues los vikinguillos de solo ¡Vamos a la aventura! Por el poder de los bots Que yo soy un ruida Y no sé qué hacen los vikingos conmigo aquí Pero bueno Vamos allá Primer talento La mejora de... De estimular, como veis Para que tenga menos cooldown Y... Pues eso Tenga menos cooldown Básicamente Porque a la larga Seguramente elegiré el tema De que también me beneficia a mí Soy egoísta ¿Sabes? Soy egoísta Por esto este talento Parece muy altruista Este talento Pero... Ahí está Gul'dan ha elegido La misión de la corrupción Azmodan Tema de aniquilación con héroes Johanna con... La regeneración de vida Los vikinguillos Estoy por verlo No sé Me llamamos también a Diablo Con regeneración de vida A la estamparapeña Subalabacus No sé No sé muy bien Cómo se van a apoyar Dentro de lo que cabe Si lo juega bien O sea Si los mantiene Uno en línea Mientras con el otro Pues ahí fastía la baliza El otro hace campamento Puede estar bien Puede estar bien Yo me voy a ocupar de mi línea Curar a esta gente Que Malfurión es bueno para eso Siempre y cuando no me pillen Y meta bien las raíces Las raíces Suele ser mi talán de Aquiles Con Malfurión Malfurión cura muchísimo Es un support Que está totalmente subestimado En cuanto a la cantidad De curación Que puede Ofrecer en una partida Pero cura muchísimo Ya lo veréis Lo malo que tiene Es que no tiene Burst de curación Y ya está Eso es lo único malo que tiene En realidad Si lo pillan lo matan Pero voy a intentar curar un montón A medida que avance la partida Veréis que con los talentos Que voy eligiendo Se nota Yo creo que se va a notar Ya veremos Está Giovanna muy agresiva Siempre metiendo presión Mis raíces están más bien zoneando En lugar de Ruteando Se cargan las balizas Como veis Muchísima presión Entre Azmodan Y Gul'dan Como debe ser Giovanna también Está haciendo una gran labor De tanque Está recibiendo quizá Demasiado daño Pero Más vale Recibir un poquito De daño de más Y prevenir Que toquen A tus casters Que no Recibir daño Y que no tengamos Presión en línea Presencia Así que lo está haciendo Bastante bien Me estoy dejando todo el mana En ella Bueno no solo en ella Pero estoy dejando el mana Bastante rápido El mana baja rápido Con mal funer al principio Esta gente se ha tenido que retirar Seguimos presionando a la línea Estamos sacando experiencia Porque han abandonado la línea Estamos tirando una torre La puerta De hecho ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido todo el mundo? Estaban tan tocados Y sin pozo De verdad Ahora vuelven Pero dos torres Y puerta para nosotros Así que empezamos hoy Ojito Johanna Están muy metida Además tengo aquí a Bulda No puedo salvarte No puedo salvarte Te han metido ahí Diablo Es el problema De ser demasiado agresivo Es que en algún momento Te metes en un apuro Insalvable Por arriba Están los vikinguillos Bueno un vikingo Aguantando la línea Mientras nosotros Hacen el campamento Curioso Curioso tema El de los vikingos En este mapa Puede funcionar Puede funcionar No hay que subestimar A los vikingos Bien jugados Y además tiene una Irel Si tuviesen según que Los podrían reventar Pero Irel Que no tiene demasiada presión En cuanto a sedio La pueden aguantar en línea Mientras sacan provecho Por otros sitios Lo malo es la baliza Pero imagino que encontrarán Su hueco para poder Pillarla Talento de nivel 4 Va a ser Raíces profundas Para aumentar la duración Y el área De nuestra área De las raíces Enredadoras Enredaderas Estoy caminando otra vez Al ¿Qué le pasa a los vikingillos? ¿Qué querías? Que fuese ahí ¿En serio Llevabas media hora En ese campamento Y aún no lo habías hecho? Lo siento Vikingillos Pero yo tengo que ayudar A mi gente A mi gente De la línea de abajo ¿Te has piqueado vikingos? Nadie te ha dicho nada Es un pick muy extraño Pues no sé Apañáteras un poco Inténtalo Voy a intentar mantener A esta gente Si os fijáis Con vida me refiero Si os fijáis Intento mantener a todos Con un regrowth En la cabeza Al principio está siendo A... No sé si voy a poder Reservar la guldan No Al principio es más difícil Pero a medida que Pille talento Ya veréis como es Bastante más fácil De hecho Podría poder tener Más de 3 regrowth De 3 Qs activas Hemos perdido a guldan Joana sigue metiendo Presión igualmente Yo intento mantenerla Ojito Joana Voy a meter unas raíces Ahí a ver si te salvo Te vas con el imparable Dime que sí Te he metido una curación Justica No ha sido justica Había sido justica Hasta que le ha llegado El daño De ese segundo rebote De la Q De momento Estamos perdiendo La experiencia Y nos están pegando Una pequeña paliza Aquí abajo Tras haber estirado Toda la parte frontal Del asedio Lo cual me parece Súper curioso Ojito que me ha enganchado Diablo a ver si me puedo escapar Para arriba Mete presión Azmodan Muchas gracias Azmodan Bien hecho Esta es una gran reacción Ahora te has pasado quizá Vale te puedes escapar Esta es la típica Gran reacción De un jugador En una situación como esta Si te ganan A tu aliado Y le están haciendo focus Mete toda la presión Que puedas Sin arriesgar tu vida Yo suelo intentar hacerlo Esta Azmodan Lo ha hecho por mi Y gracias a eso En parte me he salvado Llega Joana El equipo enemigo Lleva un 84% De los Zers cargados Otra vez me engancha Diablo Por suerte no tiene Q Puedo escapar Ay no estamos conseguiendo Cargar Zers Y además ahora Guldan se ha ido para arriba Intentar apoyar a Los vikingos Pero se encuentran con Irel y Bala Este Guldan es raro De todas formas Azmodan es bastante Más espabilado Guldan Raro Estoy sin mana Joana Llevo media hora curándote Que vamos a hacer aquí Amiga Vale Dejemos que saquen los Zers No pasa nada Limpiaremos Tenemos a Azmodan Guldan No pasa nada Que los saquen Son los primeros Vamos a igualar la experiencia Lo cual es curioso Gracias a los vikingos Más que nada Porque no hay momento En el que los vikingos No estén sacando experiencia Del top Básicamente por eso Imagino que hemos aguantado La experiencia Bueno Nos sacan un pelín Pero poquito Vienen los Zers por abajo He aprovechado para Ir a por mana Ya estoy de vuelta Mientras vikingos Pues aprovechando La mini oleada Que tenemos por arriba Crecimiento salvaje Tanto nivel 7 Para aumentar la duración De la Q A base de Lluve de estrellas De W Y ahora es cuando Empiezan Al menos Los recrecimientos A aguantarme Más Se pida para ante Johanna Como veis Gran limpieza De líneas Y en estos primeros Zers Nos han tocado un poquito Una torre Y ya está O sea La limpieza de líneas En este mapa Es increíblemente Útil Potente Poderosa Hay que llevar Limpieza de líneas Si juegas en un mapa Como este Con Genji Y Chromie Por ejemplo De DPS La mayoría de las veces Te va a ir mal A no ser que Hagas un snowball Muy bestia Te va a ir mal Si se da la partida Mediendo presión Aprovechando que tengo maná Puedo curar a la gente Diablo ya tiene Las salvas para resucitar Johanna está recibiendo Mucho daño Pero mientras tanto Mi equipo aprovecha Y hace daño en Asedio Como veis Tiene el fuerte este Ya a un cuarto de vida Y eso que Han sido ellos Los que han sacado Una lealada de Zer Por este Vaya por donde Ahí no te puedo salvar Hay una raíz Estoy intentando curarte No puedo Lo siento Eso que Ellos han sido Los que han sacado Zer por abajo Hemos tirado nosotros El fuerte Llega Irel Dejan A bala arriba Con los vikingos Eso va a ser Ver para los vikingos Irel come mucho daño También veneno Pero melena blanca Levanta al equipo Estamos tres contra cuatro Amigos Yo no me volvería muy loco Por suerte los rebotes fallan Porque si no ese guldan Estaría muerto Acaba matando un viking Y yo por arriba No, en el de abajo Que hace un vikingo Aquí abajo Buscar corazoncitos Imagino Ese guldan Se estaba arriesgando muchísimo Yo no tenía maná Por suerte había un vikingo Despistando Pero podía Haber muerto perfectamente He pasado por pozo Estoy drenando maná De una forma brutal En esta partida A medida que pase el tiempo Cada vez Se notará menos Sobre todo cuando llega el talento De que me afecte a mí También el estimular Pero No sé cuántos Cuántas visitas he hecho Ahí para recuperarme maná Voy a tener que hacer otra Prontico Estoy manteniendo a la gente ahí Con rigoros Con recrecimiento Llega Johanna Está todo el equipo Pero No me puedo ir Si Johanna hace un engage Qué buen veneno Totalmente Envenenado Hanzo No sé si se va a morir Porque tiene a melena blanca Detrás tirándole cosas Bakuno Lo salva Melena blanca Increíblemente buena Levantando gente Es súper buena support De verdad Tiene Tiene de todo Curación en área Y boost de curación También tiene Sobre todo cuando avanza La partida Puede curar un montón Incluso boost de curación En área Que es algo que no tiene Prácticamente nadie Muy buena support Y resistencia A base de curación Nos persigue Diablo Sigo estando sin mana Aunque como ha pasado Un poco de tiempo Ha ahorrado un pelín Porque te has ido para abajo Gul'dan Está totalmente solo ahí Ellos son nivel 10 El dragón está zoneado Vale Bueno Al menos se acaba muriendo También Hanzo Llegamos a nivel 10 Ha sido un trance De uno por uno Y está todo el equipo abajo Menos Bala Incluso los vikingos Que aprovechan aquí Para pegar manotazos Vikingueros Y Bala se muere Sola intentando Tirar el fuerte de arriba What Qué cosa más rara Estos vikingos Hacen hacks Dejan a Bala sola En línea Y se muere No entiendo Tranquilidad Como ulti Eso ha sido Sorprendente No sé si se habrá caído Justo en ese momento Muy sospechoso Muy sospechoso Tenemos ya Tranquilidad Que no lo parece Porque siempre estoy acelerado Cuando descomento partidas Pero Tranquilidad es el ulti Sigue pucheando ahí Azmodan con Gul'dan Pero Azmodan No te pases de listo Que sí te pillan Y es posible Ahí te han pillado Estoy de camino No Creo que llego No se va a morir Azmodan Estoy de camino Y ya estoy aquí Vente Que te tiro un rigurro Te tiro una tranquilidad Y todo Mira para que veas Lo que me preocupo Por ti Azmodan Todo ese que me cae mejor De todo el equipo No te conozco Pero me caes bien Metiendo Reg Joder Regu Regu GV Venecimientos Regu Es difícil hasta decirlo La forma en la que me he equivocado Regu Venecimientos a todo el mundo E intentando También con las W Dar al máximo Número de enemigos Para que se vayan curando Estamos muchísimos Aquí tira ulti Melena blanca Lleva el ulti agresivo Se nos va a morir Johanna Lo siento Johanna Yo hago lo que puedo Pero si los vikinguillos Estuviesen en el equipo enemigo Yo curaría más Porque se daría Mis V2 A más enemigos La verdad Aún así Pese a las muertes Y todo eso Vamos en igualdad de experiencia Están las varizas Y activas Vuelve a tirar dragón Un ojito En el dragón de Hanzo Bueno Tampoco me preocupa Excesivamente Por arriba Huyen los vikinguillos Gul'dan Tengo que llegar a meterle Un recrecimiento A ese Gul'dan ¿Dónde estás? Gul'dan Oh Dios mío Bueno Da igual Nadie ha visto nada Na 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 Que cosas Gul'dan Gul'dan Estoy pasando de Gul'dan Como de la Pobre Gul'dan Tú En cero coma Te meto En serio En serio Nada Que está maldito O sea Lo siento Gul'dan Estás maldito El ratón se me va a otro sitio Vaya fail más grande este No le he metido Un recrecimiento a Gul'dan Y se me ha muerto Un minuto de silencio Por Gul'dan Por favor Sacan de nuevo los Zerg Esta vez nosotros No hemos cargado nada tampoco Estoy tirando tranquilidad Intentando meter Toda la curación Que puedo En una Yohana Que está simplemente Recibiendo daño Porque no tenemos DPS detrás Salvo a Gul'dan Gul'dan se nos ha muerto Los vikingos Creo que están También Un poco Pues eso A su bola por en medio Y dan Imagino defender El top Junto con Gul'dan Yohana sigue metiendo Presión ultra agresiva Está Yohana Incluso en inferioridad numérica Aprovechando los 4 Zergs Que tenemos Y oye No le está saliendo mal del todo Mientras pueda aguantarla Pero no va a ser eternamente Estoy ya sin mana Pillan además a Azmodan Que va a ser el que lo paga Al final No Entra a ayudarle Yohana Bodyblock de Diablo Vamos No tengo nada más Para ti Lo he intentado Lo he intentado amigos Lo he intentado Estamos aquí Un poco Un poco Pasándonos de listos Sobre todo Tú y Yohana Está Ha sido tu culpa Te hemos visto venir Bueno por arriba Limpiado los Zergs Entre los vikingos Y Gul'dan El equipo enemigo Ya ha llegado a nivel 13 Y lo ha pasado Nos lleva un nivel Con estos Zergs La verdad es que sí Que nos ha sacado algo De experiencia Y además nos llevan un talento Porque aún no tenemos el 13 Pero no tardará mucho En llegar Por dios No os metáis en problemas Antes de que llegue Ya estoy aquí Mira ya tiene Recrecimiento Porque no se me olvide Gul'dans Que antes he tenido Marginado Y ahora se lo meto A Joana Venga ya estamos Ya estamos Ya puedo curar Y hacer que el crecimiento Dure más Y todo eso Que hace más Purión Al estilo Druida Llega por detrás Azmodan Talento nivel 13 Va a ser La mejora del estimular A partir de ahora Me quedaré Mucho menos Sin maná La verdad Se nota Y mucho Lo malo es que Ya no tenemos cubitos Sabes Pero se nota Esto está bien Tenemos excusa Para elegir este talento En lugar de cubitos Un buen láser Está ralentizando A todo nuestro equipo Pero gracias a la tranquilidad Yo creo que le he mantenido Más o menos a la gente con vida Unas buenas raíces ahí detrás Estarían bien Enganchamos Pero nos empujan Especialmente se han enganchado Los dos tanques Llega un dragón Están muy tocados Sirel y Diablo Y mi equipo está Bastante bien de vida Relativamente bien De vida Aunque se me ha ido El recrecimiento De Azmodan Yaguldan está recibiendo daño Debería morir Diablo Que está zoneado También se muere Melena Blanca Buen focus ahí En Melena Blanca Me ha gustado A pesar de que Diablo Estuviese tocado Bien hecho Sacamos dos kills Por nada Y la posibilidad De presionar un poco Aquí abajo Sobre todo con este equipo Nos conviene presionar Todo lo que podamos Y más Unas raíces para ir Creo que la he pillado Sí Pero la he pillado justo dentro Aún así No se muere Pero está muy cerca Voy repartiendo Recrecimientos Y tengo que meter Un recrecimiento Otra vez A Gundan Cuando pueda Ya está ahí Con el recrecimiento Y ahora intentar curar A Johanna Simulantes para alguien Se muere Ir en la final Acaba muriendo Un vikinguillo El daño de área El ulti daño de área De bala La verdad es que Para los vikinguillos Es una No, no No debe gustar mucho A Johanna Se está yendo Al recrecimiento Estoy metiendo Algo de presión E intentando Mantener a la gente Con vida Ahora le meto Otro recrecimiento Es hora de irse Me parece Voy a tirar tranquilidad Subiremos a la gente Mata a una bala Al final Bien hecho Azmodan Me encanta tirar tranquilidad Con tantos objetivos Mirad lo que estoy curando A esta gente Me encanta Me encanta A ver si yo voy a meter Unas raíces ahí detrás Bueno Diablo Se las come Si Diablo debería morir Tira rayo Intentando sacar algo De su muerte No lo consigue Y con Diablo muerto Hanzo Y bala saliendo 14 segundos Deberíamos poder tirar aquí Sin problemas La fortaleza Increíble Con unos vikingos Todos por el bot Presionando Y sacamos Sacamos valor Sacamos muertes Y fortaleza Si señor Vamos a ganar Resistencia en praxis Con vikingos Equilibrio De la naturaleza Como talento De nivel 16 Para aumentar La anchura De la lluvia de estrellas Y para que también aumente La duración de recrecimiento Aún más Con Juraría Ahora lo estoy seguro Creo que si Yo intento centrarme en eso Que dure más el recrecimiento Y que cure más Bueno lo típico Es mal furión O sea es lo que hay Paso del trend Suelo pillar también Lo que he escogido En este caso La anchura Y duración de raíces Por aquí Admodan Y guldan Haciéndose el hard Mientras las balizas Están ya en juego Johanna No sé que he estado Haciendo aquí sola Vamos a meter unas raíces Para que pueda salir Creo que si puede salir Bueno Tengo manos suficientes Podemos luchar si queréis Ampulea el boss Está recibiendo De momento Johanna Ese dragón No ha estado También tirando como el resto Diablo está por delante Ahora si Johanna se está tanqueando El boss No te lo tanques tú Se está metiendo en medio Está loca Otra tranquilidad On the way Acaban muriendo Hanzo y Diablo Si señor Y Melena Blanca Se salva con su propia curación Con el daño que nos ha hecho ahí Con su ulti agresivo Se ha levantado muchísimo la vida Quiere hacer el boss Y me parece El cola adecuado Perseguir allí No nos hubiese Sacado Reportado nada Probablemente Pero si sacamos este boss Y pillamos las dos balizas Puede que hasta ganemos Aquí Además tenemos un hard por abajo Y Dele Está molestando al vikinguillo de arriba Que intenta Capear Aquí conseguir La segunda baliza Para empezar a cargar Y Dele Vamos a ver unas raíces No pensaba que saltarías hacia arriba ¿Por qué? ¿Por qué no he tirado más a la izquierda las raíces? Aún así Está muy tocada El boss viene por arriba Empezamos a cargar balizas Este objetivo Puede ser doloroso Será nuestro primer objetivo En esta partida Y quizás sea hasta el definitivo Se tira demasiado para adelante Johanna Ahora sí tienes Reclatamiento Lo siento No tenías antes Y ahora te voy a empezar a curar A base de W En la gente Como veis Voy metiendo estimular Se lo voy a meter a Johanna ahora Más que nada ¿No? Aquí se ha metido Se lo debería haber metido a Johanna Más que nada Porque también me beneficia a mí Para que nadie No nos quedemos sin maná No solo ellos Sino yo también Enganchan a Johanna Que no tenía pasiva Cuando tengo otro He dicho Estimular Cuando tengo otro estimular Se lo meto a Johanna Porque está prácticamente sin maná Ahora lo tengo Cuidado que estoy yo bajo de vida Ahí va Y creo que voy a tirar también Una tranquilidad No le he metido todavía el estimular Debería haberse lo metido Me empano a veces muchísimo Que los estimulares Pero bueno No se puede estar a todo Tengo que estar refrescando también El recrecimiento Llega boss Llega oleada Tienen a dos muertos Va dragón por el medio Pero no hace daño a los minions Esto debería ser GG Amigos Un recrecimiento en Gul'dan Para que no se me queje Que antes me empanáis Me han muerto una vez Por mi empanamiento Buen ulti de melena blanca Mucho daño en área Intenta mantener a su equipo con vida Pero no es suficiente Con este Con el boss Y la oleada detrás Solo hace falta Que les entretengamos Y es lo que está sucediendo El núcleo enemigo Está bajando 90-80 Y bajando aún más rápido Hanzo se muere también GG Increíble No imaginaba Que ganaríamos Con los vikingos En solo lane Me ha sorprendido Gratamente 138.000 de curación Ni tal mal He hecho más curación Que melena blanca Y la partida ha sido rápida O sea Cura mucho Mucho Malfurion No hay que subestimarlo De verdad Sobre todo en área Con tranquilidad Y la mejora Que te dure más Los recrecimientos Y el fuego lunar Y tal Cura muchísimo Me encanta Me encanta Ese win Que por cierto Tenéis aquí Junto con la del resto De componentes De ambos equipos No sé que hubiese elegido A tanto de nivel 20 La verdad Me podéis dejar En los comentarios Si queréis Que talento hubiese elegido A nivel 20 O lo que os apetezca Sabéis que siempre O intento Contestar Como diría Malfurion Por el poder De la naturaleza Mirad En la descripción Que hay un arbolito Y al lado Un enlace Para convertiros En miembros Del canal Me pongo una voz Un poco extraña Pero Es así Habla Así me habla a mí Al menos Espero que os haya gustado Si es así Dadle like Suscribiros Y compartidlo En vuestras redes sociales Esto es súper importante Y no os cuesta nada Aunque no tengáis amigos Ni seguidores Da igual Dadle al botoncito De compartir Que ayuda un montón Muchas gracias Que tengáis Un buen día Tarde noche Y nos vemos En el Nexo Chao Chao